Bueno, el día de hoy les voy a platicar un poquito de lo que hacemos en el laboratorio y qué es lo que nos quita el sueño. Bueno, estamos en el Instituto Potosí de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Salud Potosí. Tenemos cinco divisiones y yo pertenezco a la de Biología Molecular. Para también comentarles que nuestro estado es una ciudad colonial, es una ciudad muy bonita y en la parte del estado tenemos zonas semiáridas y también tenemos la parte de la Huateca que hay zonas muy bonitas. Bueno, para empezar quisiera llamarles un minuto la atención de que como biotecnólogos de plantas tenemos un reto importante ya que hemos rebasado la cifra de 7 mil millones de habitantes, más la contaminación, el cambio climático que decían hace unos años los líderes políticos o de los gobiernos que no iba a tardar mucho, que no existía, pues ya lo estamos viendo hasta en Salud Potosí, no, este año no ha llovido, por si es un lugar donde no llueve, cada vez hay menos agua. Y en el caso de las plantas que es lo que estudiamos, pues son organismos que no se pueden desplazar, por ejemplo, cuando hace frío, cuando adentran el agua, etc. Entonces han desarrollado, por ejemplo, más receptores a nivel molecular, más factores de transcripción que le ayuden a tolerar este tipo de estrés. Entonces, bueno, y otro de los retos, como les decía, es la alimentación, que la población, por ejemplo, para el 2050 ya se estima 9.6 billones de habitantes, entonces vamos a tener un reto importante entre cómo producir para el número de habitantes que tendremos en unos años. Y en mi laboratorio empezamos a hacer estudios de estrés abiótico y biótico, hoy les voy a platicar solamente de la parte de estrés abiótico, pero decirles que hemos interactuado con productores para identificar, bueno, primero identificamos microorganismos patógenos y luego nos dimos cuenta que los benéficos eran muy pocos y entonces ahora estudiamos, en este caso, tricoderma, que lo hemos encontrado en campos de caña, de chile, de frijol. Y la pregunta es, ¿qué genes prende Arabidopsis, que es la planta modelo, cuando está interactuando en contacto directo con el hongo, que es un hongo benéfico, o qué genes prende cuando hay una división aquí, hay una división de plástico? Y bueno, hemos ahí publicado algunos trabajos donde, además de inducir genes de defensa, también produce volátiles, compuestos orgánicos volátiles, que ayudan a desarrollarse mejor a la planta, protegerla, contra estrés biótico y arbiótico, y el hongo es muy interesante todo lo que hace. Y como les mencionaba, hoy les voy a platicar sobre estas deidrinas, aislamos el nopal y estas que las aislamos en frijol. Y bueno, un anuncio nada más que nuestro grupo empezó con un tema que se llama, estas ustedes se llaman polialinas, que son policaciones que se pegan a los ácidos nucleicos y a las proteínas, son indispensables y, interesantemente, hace unos pocos años, unos 10, 15 años, ya se empezaron a estudiar por respuesta a estrés biótico-abiótico en plantas y también tienen que ver con desarrollo. Y lo último que estamos haciendo es que obtuvimos una silenciante con un microRNA que apaga los dos genes de la quinina descarboxilasa que produce la putresina, lo estamos caracterizando actualmente y también caracterizamos un pequeño marco de lectura que se encuentra en el CDNA, una poliamina oxidasa. Entonces, es bastante interesante esa parte de poliaminas que tenemos en el grupo. Y para comenzar, les platicaré de la deidrina. Antes de hablarles, haré la historia de cómo identificamos esta deidrina del nopal. Como saben ustedes, el nopal que consumimos es muy importante para nuestro estado, para la república. Y una de las cosas que empezamos a analizar es que es una planta que tiene una tolerancia muy eficiente contra la sequía, ya que tiene ciertas cualidades que hacen que retenga mucha agua, que no la pierda, y está adaptada a condiciones ya sea desérticas, semi-desérticas, y también se adapta a condiciones de temperaturas extremas. Pero nuestra pregunta principal fue, en ese momento que empezamos el proyecto hace 15 años, qué genes, o si nopal encendía los mismos genes, qué genes se encendían cuando estaba en estrés abiótico, y de alguna manera también ver si sus genes eran parecidos a los otros genes de plantas, por ejemplo, croc, como maíz, etc. Entonces, empezamos el proyecto en colaboración con un taxónomo en San Luis Potosí, nos pasó varios cladodios madre, y lo que hicimos fue someterlos a estrés hídrico por meses, y no le pasa absolutamente nada a un cladodio madre. Incluso las pencas que no sembramos en macete y se quedaron en una caca de cartón, empezaron a producir cladodios hijos, entonces dijimos, esto va a ser imposible, estresarlas, y lo que hicimos fue hacer cultivo de tejidos para tener plantulitas pequeñas y arretar a algo más sencillo, y lo otro que hicimos fue colectar semillas para tener también plántulas y someterlas al estrés. En este periodo nos dimos cuenta que, bueno, ya lo sabíamos que la latencia fue muy larga, de meses, seis, ocho meses, hasta más, y el estudiante doctor que estaba haciendo este estudio, en algún momento no esterilizó las semillas, y vimos que crecían ciertos hongos que rompían la latencia de opuntia, y publicamos ahí un par de trabajos donde encontramos penicilio, un hongo que se llama foma, incluso cepas de tricoderma que habíamos aislado en campo, también las aplicamos a las semillas, y obtenemos una tasa de germinación bastante alta, como 90% en semillas recién cosechadas. Bueno, regresando a nuestra parte molecular, nos dimos la tarea de hacer una biblioteca, bueno, hicimos dos bibliotecas, les voy a presentar esta biblioteca, que en esa época no había secuenciación masiva, la secuenciación incluso era muy cara, entonces tenemos un financiamiento no muy grande, y lo que nos dimos a la tarea fue tener estos clavodios que fueron de germinación, obtenidos, y luego nos sometimos a diferentes tipos de estrés, fríos, alimidad, hicimos combinaciones de sequía, calor, calor, sal, frío, en la noche, en el día, calor, con agua, sin agua, le aplicamos incluso una hormona que se llama ácido obsísico, que es la hormona de respuesta a estrés abiótico, con frío y sal, y luego aislamos el RNA de cada muestra, hicimos esa como ensalada de RNAs, los juntamos, hicimos la biblioteca, y posteriormente secuenciamos, y la idea era someter a la planta al estrés, para que tengan encendidos los genes de respuesta a estrés, y cuando secuenciáramos, pues tuvieramos un alto porcentaje, o un alto porcentaje de respuesta a estrés, como el 12%, porque también tenemos genes que a lo mejor no están totalmente relacionados al estrés, pero son el mantenimiento de la célula, etc. Y otra biblioteca que hicimos sustantiva, que no les voy a presentar los datos, obtuvimos un 9%, esta la hicimos bajo estrés por calor. Bueno, posteriormente, teniendo la secuencia, nos dimos cuenta que el unigen más abundante era una dietrina, que obtuvimos en esa secuenciación nueve secuencias. Y luego platicamos la historia de las dietrinas, que pertenecen a una familia que se llama leas, que estas en Arabidopsis son 51 genes, y las dietrinas son 10, que es esta familia, su familia, y estas leas se identificaron en la hemorragénesis tardía cuando la semilla se reseca naturalmente. Posteriormente, se vieron que también se inducían o se acumulaban en respuesta a estrés abiótico. Lo interesante de estas posibles chaperonas que se proponen, es que son proteínas no estructuradas o infinísicamente desordenadas. Les platicaré un poquito antes de esto, que es algo interesante, ya que rompen el paradigma estructura-función. O sea, siempre lo que vimos es que la proteína tiene que tener una estructura para tener una función, una actividad, etc. Y ya la gente que estudia proteínas, ha analizado proteomas enteros de plantas o de otros organismos, y por ejemplo ha visto que el 50% de las proteínas acuáreotas tienen por lo menos una región no estructural. Y también otros datos así, por ejemplo, en la rabitopsis se propone el 30% de su proteína está principalmente desordenado, igual que sacaromisas. Entonces ya empieza a haber más estudios sobre, ya sea ciertas regiones no ordenadas en las proteínas, o sea, una proteína puede tener una región no ordenada y otra no ordenada, o proteínas que totalmente son desordenadas. Y cuando han analizado, por ejemplo, en qué procesos participan, pues está ciclo celular, metabolismo de ácidos nucleicos, síntesis de proteína, señalización, expresión, etc. Entonces son procesos bastante importantes, como por ejemplo los factores de transcripción, la parte de unión ADN desordenada, y la parte de la activación que interactúa con las proteínas de la rena polimerasa, pero entre esas dos partes de los dominios, es un dominio desordenado. Bueno, pues entonces nuestra adhidrina, nuestras adhidrinas son totalmente desordenadas, y esa es una de las propuestas que van a tomar su conformación en base a la proteína que está sufriendo unas naturales, desnaturalización, etc. Bueno, entonces aquí les presento ya lo que les mencioné, que no son estructuradas, son ricas en aminoácidos polares cargados, son ricas en glicina, son baja abundancia de aminoácidos que generan una estructura, son hidrofílicas, y son termorrespetas, porque si uno las hierve, pues recuperan su estructura, como no tienen una estructura por se. Bueno, y otro de los retos de las adhidrinas es que no están conservadas, o sea, mantienen una identidad baja, entre ortólogos y parálogos, y lo que se ha visto es que solamente conservan dominios como este rico en lincina, que esta es la característica para que sea una adhidrina, tienen este dominio rico en serinas, que se ha visto que es importante para su localización subcelular, y también se ha propuesto este dominio rico en tirosinas. Aquí les presento la de Lopal, aquí está la región rica en serinas, es una proteína de 248 aminoácidos, y estas son las regiones casas. Entonces, empezamos a caracterizarla. Primero hicimos un cluster comparando a las 10 de Arabidopsis, y vimos que se agrupaban con las dehidrinas que responden al frío, que son estas tres. Aquí está la de Lopal, y aquí está la de Lopal. Les presento aquí también el cluster, donde está la secuencia de los aminoácidos, y esta es la de Lopal la última. Pueden observar que hay poca identidad, pero en estos segmentos se conservan más. Y otra característica importante que encontramos es que la de Lopal tiene un track de histidinas, un refletido aquí de seis histidinas, que es una región que se propone para unión a metales. Bueno, otro anuncio que hicimos fue, cuando obtuvimos la de Lopal, habíamos encontrado que otras dehidrinas tenían un intron en medio de las dehidrinas. Entonces, secuenciamos el genómico y encontramos en la de Lopal, que está aquí, que aquí estaba el intron. Y quiero llamarle la atención que donde en esto enéctrica son las cajas repetidas en serinas, que les había mostrado aquí. Entonces, publicamos un artículo muy sencillito, bastante económico, porque no gastamos en experimentos, en donde analizamos que las otras dehidrinas vean cómo coincide el intron con esta caja, ricancerinas, incluso, por ejemplo, en este, que aquí está el término del marco de lectura abierto y está el bucaro de las prima, entonces acaba el codón, el paro de la traducción y está el intron. Entonces, está como relacionado esta información de que el intron coincide con esta caja ricancerinas en aminoácidos. Bueno, regresando a nuestro estudio, ¿se acuerdan que hicimos varias condiciones de estrés para obtener la biblioteca? Entonces, ahora nos preguntamos en esas condiciones que eran, ya sea una condición aparte, no sé, de sal o de frío, o con las mezclas, ¿qué vendían a nuestra dehidrina? Entonces, encontramos que el frío, la condición de estrés por frío, la induce muy bien y condiciones con calor, por ejemplo, esta, que era una mezcla, la reprime. Posteriormente, analizamos si el frío y aplicar exógenamente el ácido obsísico inducía la expresión de argén. Y pueden observar que esta es la condición de ácido obsísico, frío y la mezcla. Es como a los seis días, todavía hay una mayor expresión, 250 veces más que el control, cuando combinamos frío y ácido obsísico. Que eso ya se había reportado en algunas otras dehidinas de otras plantas que responden hacia la hormona de estrés, que es el lado. Posteriormente, para caracterizar su función, lo que hacemos es sobreexpresar, en este caso, la dehidrina de nopalena rabidopsis y generamos plantas que expresan esta dehidrina. Y ven este experimento muy bonito donde aplicamos un tratamiento de congelamiento a menos 15 grados por dos horas. En este lado está la parental, del lado izquierdo, estas son las líneas que expresan la dehidrina de nopal con un promotor fuerte. Y después de este tratamiento, las plantas se marchitan, pero a las dos semanas después, vean cómo rebrotan una mayor cantidad de plantas que sobreexpresan la dehidrina comparando al control. Aquí podemos ver la tasa de supervivencia, pero además de la tasa de supervivencia, si observan, la parental es muy pequeña. Y estas plantas ya están más desarrolladas. Bueno, entonces ahora lo que hemos querido hacer es investigar más sobre la famosa dehidrina de nopal y compararla un poquito con otras dehidrinas. Por ejemplo, en colaboración con el doctor Stephen de la Universidad de Gale, en Canadá, que es un biofísico de proteínas, él estudia una dehidrina más pequeñita de uva. Y entonces hace un experimento in vitro donde pone la lactato deshidrogenasa mezclándola con la de nopal de nosotros o con la vitis o con este control y le pone tratamientos de congelamiento y descongelamiento y luego mide la actividad del lactato y pueden observar que protege más esta dehidrina que es más grande que la dehidrina que él tiene que es casi la mitad del tamaño. Otro experimento que hizo con nuestra dehidrina es ver lo que les mencionaba que no es una proteína ordenada, sino es una proteína intrínsecamente desordenada. Bueno, entonces todo lo que les he platicado y otra cosa que les mencionaba que las dehidrinas se han sufrido como chaperonas, secuestradores de iones y de agua y protectores de membranas. O sea, se ha visto que hay interacción con membranas celulares. Entonces, cuando se incorporó Itzel al laboratorio, una de las preguntas es cómo funcionan las dehidrinas. Había dos propuestas. Una es que se pegaran a sus blancos directamente y la otra propuesta es que entre ellas interactúan y protegen como una especie de escudo contra el estrés que está sufriendo la proteína en cuestión. Entonces, partiendo de esta hipótesis, una de las propuestas es que formen dímeros entre ellas. Entonces, lo que hicimos fue usar un sistema que se llama dos hilos en levadura y aquí les muestro que estos son los controles positivos que hay crecimiento y hay coloración del X-Gal. La de nopal interactúa en levadura de hidrina de nopal con de hidrina de nopal. Entonces, eso nos dio una pauta para desarrollar varios trabajos que les presentaré en donde el siguiente experimento es demostrar esa interacción pero ahora en la planta. El experimento se llama VIL en donde lo que hacemos bueno, lo que hicieron un grupo en España es partir la verde fluorescente tenemos un vector donde tiene una parte de la verde y el otro vector tiene la otra parte. Cuando en vivo las proteínas interactúan entre sí se reconstituye la fluorescencia y podemos sugerir que hay una interacción en la planta. Entonces, estos experimentos aunque es una proteína de Arabidopsis se puede hacer la Arabidopsis y se hacen muy rápido haciendo una transformación transitoria en hojas de tabaco que son hojas grandotas bueno, las células de las olas son grandotas y pueden observar que en el núcleo vio la interacción y este que parece así como la parte de afuera de un rompecabezas es el citosol porque estas células tienen unas vacuas muy grandes. Entonces, aquí podemos ya confirmar que si hay una interacción en la planta y se lleva núcleo citosol aquí tengo otra construcción que no es de VIP sino solamente es la fusión de la GFP con la de nopal y observamos lo mismo aquí está el núcleo y aquí está el citosol bueno, entonces la siguiente pregunta fue decir si le quitamos las regiones conservadas que le habíamos que habíamos encontrado como las serinas ahorita los voy a presentar de serinas pero esta región que no está conservada pero que es única de la de nopal que es la región de canistidinas que pasaría entonces la quitamos y este es un control positivo de la interacción nada más y esta es la de nopal nopal pero pueden observar que si hay interacción pero ya no la encontramos en el núcleo posteriormente bueno y aquí tenemos la misma construcción pero sin hacer la interacción sino solamente GFP con una versión delta-histidina y vean los núcleos están vacíos posteriormente hicimos lo mismo pero ahora deletando la región de las serinas que ya se había propuesto que era importante para su localización nuclear y pueden observar que tenemos también el núcleo sin señal bueno entonces hasta aquí lo que podemos concluir es que tanto la región rica en histidinas como serinas es importante para su localización no tanto para la dimerización porque todavía podemos observar que hay una interacción en citosol pero no en el núcleo y por ejemplo si hacemos una versión completa en BIF de la de nopal y una versión deletada tampoco va al núcleo o sea tienen que tener las dos sus regiones completas para poder localizarlas en el núcleo entonces una de las preguntas es que no somos los primeros en hacerla es que hace o que papel está jugando esta deidrina en el núcleo entonces hay unos investigadores que han estudiado deidrinas de árboles en donde ya hay evidencia pero es una evidencia in vitro igual con con Estefano el canadiense donde pueden interactar con ácidos nucleicos entonces una de las propuestas es que estas deidrinas que pueden unir metales podrían estar interactuando de alguna manera con los ácidos nucleicos que aún no se sabe para qué funcionan entonces nosotros actualmente aunque no hemos tenido este experimento queremos repetirlo tenemos datos preliminares hemos sobreexpresado la versión deltaestirina deltacerina y la vamos a comparar en congelamiento con la versión completa que recuerdan que esa versión era tolerante al congelamiento entonces en un dato preliminar hemos visto que si nos reduce el nivel de tolerancia a estas versiones delta ispidina deltacerina bueno para continuar nuestra investigación Itzel y colaboradores lo que hicimos fue preguntarnos si la de Lopal interactúa con ella misma nos preguntamos si la de las ortólogos o sea los hermanos en Arabidops que es Corp 47 y el 10 también interactúan y demostramos que interactúan con ellos mismos y además demostramos que pueden interactuar entre ellas o sea la de Lopal con Corp 47 o Corp 47 con el 10 etc entonces publicamos un artículo donde demostramos que esta es una otra de hidrina RAP 18 que pueden interactuar entre ellas entonces ya el modelo empieza a agarrar un poquito de más forma que sería la propuesta que podrían estas son diferentes de hidrinas podrían pegarse a su blanco interactuar entre ellas pero incluso también podrían estar interactuando con su posible blanco para protegerlo porque uno de los datos que no les mencioné es que las de hidrinas por ejemplo si yo sobrespreso una de frío tolera frío no me tolera salinidad por ejemplo si sobrespreso una de salinidad me tolera mejor salinidad entonces ahí creemos que si hay blancos específicos para cada de hidrina bueno y nuestra última investigación que hicimos en el 2 híbridos que obtuvimos en levadura encontramos posibles interactores con la de hidrina de nopal y encontramos que se podría unir a una cuaporina de arabidopsis entonces este trabajo también lo que hicimos fue en el BIF demostrar que esta de nopal se puede pegar a esta cuaporina incluso las otras tres de arabidopsis y si recuerdan ya se había descrito que interactúan con membranas entonces una de las propuestas es que las de hidrinas podrían estar interactuando con las proteínas que están en la membrana como las acoporinas y así darle una protección a estas proteínas y a las proteínas que están en el citosol o en el núcleo bueno para terminar esta parte de las de hidrinas que nos apasiona mucho Israel Maluri que está de postdoc en el IBT en Cuernavaca él estudiaba unas regiones de degradación que se llaman regiones PEST que tienen los genes de biosíntesis de poliaminas y estas se describieron en mamíferos porque las proteínas que tienen estas etiquetas de degradación son muy rápido de degradación o sea son de rápido recambio entonces por ejemplo la vitina de azcarboxilasa que tiene que ver con la biosíntesis de poliaminas en mamíferos o P53 o proteínas de ciclo celular entonces cuando estábamos analizando sus datos recordamos que las regiones PEST son regiones no estructuradas como se acuerdan de lo que vimos en las de hidrinas entonces nos preguntamos si la de hidrina tuviera regiones de degradación altas y entonces hay un algoritmo que se realizó para mamíferos no se ha hecho para plantas pero más o menos funciona en plantas en donde encontramos una región de degradación aquí de un valor de 3.8 y esta que tiene un valor de 8 valores positivos son interesantes arriba de 5 pues son más promisorios entonces aquí les presento algo rápido en donde este es el proteoma de sacaronices y vean que casi una tercera parte es altamente estructurado mediana bueno una parte estructurada y no estructurado y altamente no estructurado y si este grupo analizó la incidencia de las regiones PEST en regiones no estructuradas pues es más alto y entonces estas regiones se proponen que cuando por ejemplo en el caso de la orientina es carboxilasa cuando necesita hacer su actividad la región de degradación está oculta luego llega una antienzima y luego cambia su conformación y eso hace que se reconozca la región de degradación y se vaya a degradar esa proteína que en ese momento no se necesita luego lo que hicimos si se acuerdan las regiones de degradación están hacia el carboxilo hasta el final de la proteína entonces agarramos solamente la mitad de la proteína se la fusionamos al bus y vean no tenemos nada de señal o sea degradó totalmente cuando le etiquetamos esa mitad vean esto fue en tabaco y vean en aravidotes se degrada totalmente posteriormente lo que hicimos fue como esto tiene que depender del proteosoma utilizamos un inhibidor del proteosoma y vean esta es la completa y ya hay una menor degradación que se muestro aquí en actividad y vean la que se degrada completamente como ya hay algo de señal entonces al inhibir el proteosoma estamos inhibiendo la degradación por estas regiones y lo último que hicimos en este artículo que estaba bien interesante fue mutar las regiones de fosforilación de la región ESPED que mutamos serinas y trioninas las cambiamos por alanina y vean como ya esta es la completa esta es la mitad que se degrada todo y esta es la mutante que es la mitad o sea que es igualita a esta pero tiene mutado esos aminoácidos y ya no observamos totalmente la degradación entonces ahí demostramos que tienen que ver con estas señales entonces ustedes bueno esto se los presenté en una partecita de tabaco y esto es el planta completa el control la completa de hidrina la mitad y esta es la mutante entonces ustedes se preguntarán cómo puede sobrevivir esta de hidrina en condiciones o sea porque la de hidrina se acumula cuando hay un estrés por ejemplo por frío etcétera cuando pasa el estrés se degrada entonces una de las propuestas es que esté en dímeros tetrámeros etcétera en multímeros y cuando llega su planta pues también está funcionando etcétera y después ya se manda a la degradación entonces ahí estamos avanzando poco a poco en cómo caracterizar estas de hidrinas actualmente lo que tenemos son unas versiones donde mutamos los aminoácidos conservados de estos segmentos pero tratando de cambiar el aminoácido pero que no cambie su no estructura o su estructura porque eso se me pasó comentarles que lo que se ha propuesto cuando hay una deshidratación los segmentos conservados ricos en licina los K llegan a estructurarse un poco en alfa-élices y eso se sugiere que podrían unirse a membranas o a las proteínas blancas en cuestión entonces estamos haciendo esos cambios para ver si ya haciendo o no sé quitando las licinas o ciertos aminoácidos vemos que pierden la protección hacia hacia la planta por ejemplo cuando la sobre expresamos o que podemos observar y bueno y por último de esta parte estamos haciendo RNA-SEC en colaboración con el doctor Pablo Delgado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí entonces sometimos al nopal en muchas condiciones de estrés por frío calor sequía etcétera salinidad y ya se están procesando los datos y actualmente en esta secuenciación masiva ya encontramos dos genes más de deidrinas que codifican perdón que codifican para deidrinas en opuntia bueno en la siguiente parte les platicaré cómo identificamos otro gen en frijol Eloisa Hernández en su tesis doctoral se sometió a frijol a estrés salino y en esa época como les platicaba no había secuenciación masiva entonces hicimos una biblioteca astroactiva comparando el frijol sin sal con el frijol crecido bajo estrés salino entonces secuenciamos 500 genes etcétera y encontramos 71 unigenes y en una colaboración con el doctor Julio Salinas en Madrid empezamos a estudiar este gen que en ese momento era una proteína con un dominio rico al glicines como frijol no estaba secuenciado en ese momento había muy pocas secuencias lo que hicimos fue estudiar los ortólogos o sea los hermanos de este gen en la rabidopsis y encontramos que había dos genes yo les voy a platicar porque hay poquito tiempo solamente del gen 2 pero del gen 1 también tenemos dos muy interesantes entonces este gen lo que sabíamos en este momento es que tenía un dominio rico en glicinas hacia el final de la proteína un dominio de función desconocida pero que está clasificado porque se conserva en otras proteínas que se llama DUP399 no se sabe para qué es y un posible sitio de unión a RNA entonces estas proteínas ricas en glicina se empezaron a estudiar en los 90 en plantas y tienen que ver con estrés abiótico biótico y desarrollo y no me voy a entretener en esta parte pero las proteínas ricas en glicina tienen entre el 40 y 70% de glicina de toda la proteína son pequeñas y las de nosotros se acuerdan que eran muy grandes 800 aminoácidos más o menos pero hay una cualidad que es parecida a la de nosotros el grupo 4 de las canónicas ricas en glicina tiene una parte rica en glicinas como la de nosotros y tiene dominios de unión a RNA como la que nosotros pensamos entonces de ahí estamos partiendo pero todavía nos falta más investigación entonces estas proteínas de unión a RNA son muy interesantes porque participan en los diversos procesos desde la transcripción los procesamientos post-transcripcionales como el splicing que sería la remoción de los intrones etc el transporte cuando tiene que salir del núcleo al citosol a traducirse la estabilidad degradación traducción es un puente muy importante entre los RNAs y lo que tiene que tener su vida el RNA su degradación su transporte incluso fuera de la célula etc y este tipo de proteínas con dominio RRN en Arabidox se han caracterizado 227 de las cuales 27 son RRN con ricos en glicina que las presento en esta tablita de estas proteínas se han visto que son importantes en estrés en floración en desarrollo etc y les voy a poner un caso muy rápido en donde vean esta proteína la T-RDP7 se descubrió por un grupo en Alemania que se pega a su propio mensajero retiene una parte del intron que está en amarillo y al retener este intron hay un codón de paro prematuro y eso hace que se regale por una vía que se llama NMV y entonces se autorregula ella misma y ahora descubrieron que se pega a otros mensajeros y hace el mismo procesamiento entonces como puede regular como si fuera un factor de transcripción a muchas herramientas solamente una proteína bueno entonces ya entrando a nuestro tema de interés esta la estudió Azucena aquí está el DUR el posible unión de RNA y las ricas y las ricas y las ricas de este segmento entonces lo que hicimos fue hacer mutantes y sobreexpresores entonces aquí está la mutante hicimos silenciantes también conseguimos un menudo que puede apagar el gen y tenemos las líneas sobreexpresores entonces vean como este sin estrés y este sobreexpresor salino y esta es la parental la mutante la silenciante y las sobreexpresoras nos dimos cuenta que bajo estrés salino las sobreexpresoras tienen mayor peso fresco mayor largo la raíz principal y cuando las pasábamos de aquí a maceta tenía un porcentaje de supervivencia más alto luego cuando mandamos a revisar el artículo un referente nos dijo bueno porque no les he enseñado el siguiente dato que ahorita vamos a ir que en desarrollo sin estrés las sobreexpresoras crecen más rápido entonces nos dijo el referente bueno pues es que tienes una planta más grande mayor biomasa pues es más tolerante al estrés entonces la pregunta es enciende los genes de respuesta a estrés mejor la sobreexpresora que la mutante entonces vean este experimento donde pedimos genes que se miden normalmente como marcadores de respuesta a estrés como esta LEA un factor de transcripción y esta RAN 29 aquí está RAN 29 la LEA y el factor de transcripción vean a un día de estrés salino que le pusimos 125 o 150 de sal este hay mayor expresión en la over contra la mutante y la parental vean aquí también hay mayor sobreexpresión también la parental expresa y aquí hay menor expresión y luego así podemos observar esta parte de mayor expresión y cuando le dejamos tres días podemos observar el mismo comportamiento entonces nuestra planta además de crecer más rápido tenemos una mayor expresión de los genes en la parte de desarrollo como les mencionaba hace mayor biomasa también llega a florear más rápido por ejemplo en día largo vean estas son las sobreexpresoras estas son las mutantes esta es la parental vean en día corto también llegan a florear más rápido entonces una de las preguntas era por qué generan ese mayor crecimiento acelerado o esta biomasa entonces analizamos índole acético y por lo menos en estas dos en plantas de tres semanas tenemos una mayor acumulación también analizamos genes que responden por ausinas y en este caso observen cómo la sobreexpresora aprende a estos factores de transcripción ARS la mutante las tiene reprimidos y este microRNA que reprime a estos dos factores de transcripción de señalización por ausinas vean cómo está reprimido en la sobreexpresora e inducido en la mutante bueno entonces este es un dato esto ya lo publicamos pero este es un dato muy nuevo donde agarramos una línea reportera una línea chismosa de ausinas que tiene un promotor que responde a ausinas con el gen reportero bus y lo que hicimos fue sobreexpresar nuestra ATGRBP2 en este fondo que marca acumulación de ausinas y vean cómo se ven totalmente azules a las dos semanas y esta es la aparental o sea esta es la línea normal que marca ausinas entonces creemos que el fenotipo viene por esta acumulación de ausinas por último les mostraré que hicimos también la sobreexpresión en lechugas con un grupo que transforma zamaura y lechugas en la universidad de San Luis se generaron tres líneas expresantes y vean cómo bueno estas expresan más estas dos que son estas de aquí y vean cómo va más rápido el crecimiento esto es una foto al mes esto es una foto a los dos meses ven cómo ya le ganó a la aparental y esta es la que iba más lento ya va desarrollándose y luego a los tres meses ya empiezan a florear estas dos que le faltaría un mes a la aparental para llegar a la floración también la sometimos estrés por salinidad y este estas son las líneas sin estrés luego después del estrés y vean que también tienen una mayor vez principal mayor biomasa etcétera ¿cómo ando de tiempo? yo creo que lo que pasa es que el día de hoy nos van a sacar antes porque no estaba previsto que se quede pero este quiere redondear y lo último que les iba a mostrar es que lo metimos también en frijol en raíces peludas y vean este es el control sin la expresión del gen y vean como las raíces peludas se generan más rápidas y más abundantes aquí tengo la foto ya de este son con la expresión del gen este sin la expresión del gen y lo último que estamos haciendo es este vamos a analizar por RNA-SEG qué genes están induciendo cuando sobre expresamos APGRODP2 contra la mutante también tenemos posibles interactores que ya identificamos una proteína de unión de RNA una proteína también de cloroplasto que estamos caracterizando y este ya sería todo este son el laboratorio y los colaboradores ay mis chamacos si tienen alguna duda con gusto comentario también es productivo la familia este alguna pregunta para el doctor acá si no me entendieron algo que lo dije muy rápido con gusto bueno sabes que es un colegio de ciencias agrícolas pero algunos de ustedes conocen algo de energía molecular pero es muy interesante lo que el doctor está haciendo en esta parte de realmente en la frutera de conocimiento porque han visto que es conocimiento realmente contribución de la ciencia básica doctora yo estoy abonadada no 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 domino mucho la mayoría de esto pero es claramente es un trabajo impresionante una de tantas dudas cuando se refiere a proteínas sin estructura son están dentro de estas regiones físicamente desordenadas si por ejemplo en el caso de la hidrina se propone que casi toda la proteína es no estructurada excepto lo que les comentaba que cuando hay un estrés las regiones conservadas los ricos en glicina los dominios K se pueden llegar a estructurar en alfa hélice y eso podría interactuar con membranas o con sus planos pero por ejemplo un factor de transcripción tendremos unas regiones ordenadas y unas regiones no ordenadas que por ejemplo si el factor de transcripción esto reconoce el DNA la otra parte reconoce la interacción con proteínas de la transcripción y entonces es flexible entonces eso ayuda también esta región no ordenada a conformarse en un complejo por ejemplo entonces las de indignas si entrarían en una familia de super no estructuradas o sea que no tienen estructura bueno las leas en general pero una pregunta si cuando hablaba de las huesas peludas las había sometido bajo ustedes a las almiradas aquí ayer no me quedó claro que también la especie como que fue muy rápido ah si en el caso de frijol si lo hicimos pero no presenté los datos solamente presenté los datos de cómo se generaron o sea brotaron más rápido y tuvieron mayor biomasa pero si hicimos el experimento bajo salinidad y toleran más las que tienen el transgen porque pues tienen mayor biomasa o sea eso sí lo hicimos lo que pasa es que yo trabajé con el periódico y en sequía se me generaron más peludas las raíces y algunas familias con más largo la raíz hasta parecer casi un pelo entonces no yo no estoy a esos niveles nada más fue así como si es que a lo mejor en sequía se puede hacer un comportamiento diferente de crecimiento de raíz pero el sal se inhibe ciclo celular y en la ovación celular cuando hay un salino alto y este mismo comportamiento usted lo han observado en condiciones de frío ¿cuál? ¿en estrés por frío? ¿el de las raíces que comentaba la... ah sobre las raíces peludas no nada más lo hemos probado en sal en sal con las raíces peludas en frijol pero en la rabidopsis si hemos crecido la sobreexpresora y quédese mejor a 10 grados o a 4 grados sí porque esto está por ejemplo relacionado con la agricultura en agua fría no sé si ha escuchado hablar de ese tema pero justo es un trabajo que hacen en Corea y en Japón y nos detienen esto ¿no? y pueden obtener por ejemplo el rendimiento de cultivos y lo incrementan ¿no? o sea no es un choque por temperatura es correcto ok ¿aumentan el área de absorción? biomasa de producción de frutos aceleran la floración ¿pero qué temperaturas manejaron? hay un gradiente puede ser es diferencial por ejemplo entre menos 4 y 30 la diferencia es 20 grados 25 ok es como un choque por frío por frío pero normal en el choque luego los mantienen a una temperatura pasada no constante no constante es el choque constante si porque si son temperaturas muy bajas el crecimiento si se hace muy lento ajá yo aquí según es constante que hacen recircular agua fría hacen incidir bueno los rayos del sol sincronizar la temperatura y por diferencia obtienen esto mismo y bueno los estreses son muy capuchosos son muy listos que con metales y con partículas al contrario tienen menos que los radicales y se alargan eso es como un choque hay que leer la notanza la respuesta es diversa una más una más este gen con PSDH en el 1 concluyó tolerancia a la vez ¿de qué tamaño es? ¿el gen? es una proteína 252 aminoácidos si no no es un can tan grande pero en las deidrinas si es grande porque por ejemplo de evitis que estudia este gen es de 120 es casi lo doble más de lo doble y eso se ha propuesto que entre más segmentos K tengan más cuando los son expreses más tolerantes van a ser posiblemente por el área de interacción con los blancos o entre ellas mismas cuando yo escuché de todo me impresionó el trabajo que realiza por eso que yo creo realmente cada una de sus transparencias es una cantidad de bajo imprescindible y además ha tenido la habilidad de hacerlo de llevar los proyectos pero cuando yo escuché que era sin embargo le gustaría que le comentara a nosotros en la comunidad como un veracruzano puede llegar a tener una productividad de este año porque él tiene una historia muy interesante de dónde es usted doctor yo soy de Celaya Borajota ahí estudié la carrera y luego hice un doctorado en Simvestato en Ieropota y la historia de Veracruz mi abuelo mi abuelo era de Veracruz y soy descendiente como una cuarta o quinta generación de frances que llegó ahí al puerto y ya se quedó aquí en México pero habla muy bien si no hay otra pregunta jóvenes mi doctor va a estar aquí todo el día de hoy lo vamos a retener por si les interesa a conversar con él y si no les ponen ustedes otra cosa les vamos a agradecer como acostumbramos gracias